Esa es la máscara, aquí es en halloween Es un bogeyman Chicles Lo acompañé en mis botas con estas bases de zapatos para que Más bien armaduras de zapatos, parecida a la que usan los rockeros ¿Está grabando o no? No se está grabando, creí que no estaba Nada más que se fue armadreando y era muy incómodo caminar Así como los Kiss, pero más sangriento y le puse un número Algo mitológico, se lo integre como por ejemplo Lo de Babilonia la Grande Y el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos Creo que son 10 abajo y 7 arriba En eso me basó, me inspiro Dioxido Sexo, drogas y rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Gracias!